¡Vamos! eso es, eso es, eso es solo vivo la meta, vivo la meta que está haciendo la meta, la segunda tiene que estudiar la meta, la meta eso es espérenla esta vez apuerta, apuerta ahí va a tener ah la estima x y y y ¡Pegue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Venga!